Un yo, se ha injurioso, ha entrado en el cerebro de otro, en vez de identificarse con ese yo gozando de vecina a lo lindo, procede en forma diferente, decir hombre, me está molestando demasiado este yo, voy a desintegrarlo, voy a volverlo por varela cósmica, para que no me siga atormentando con sus morbosidades, fuego, ejercirse en meditación, tratando de comprender lo que es la lujuria. ¿A qué sirve la lujuria? ¿A qué cuerpo que le sirvió a uno para satisfacerse en sus horas de placer? Va al panteón, si alguien le brotan gonzanos por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos, por el sexo, por todas partes, después, ¿y qué? ¿Prosiguiendo? Un esqueleto, no, hay un esqueleto y eso es todo, un esqueleto con el que gozó, qué tonto fue uno. Cuando uno llega a entender eso, se hace consciente de lo necia que es la lujuria, ya que uno lo ha entendido, entonces a suplicar a su madre propia, a esa madre divina que lleva en su interior, a esa virgen inefable. Se desintegre ese yo horrible de la lujuria, ese que le estuvo atormentando la mente. Sucede que dentro del centro intelectual, aquí adentro, tenemos nosotros muchos rollos, rollos con escenas de morbosas, rollos de película ahí donde están escenas de ira, rollos donde aparecen las cantinas, rollos donde aparece el dinero, la codicia, etcétera, etcétera. Los yoes usan esos rollos para proyectárselos a uno, pues, en la pantalla de la mente y embordarse, fortificarse, hacerse más y más poderosos. Nosotros necesitamos destruir a esos yoes. Porque si nos identificamos con ellos, si les hacemos el juego, pues ellos agarran fuerza y cada día se hacen más potentes. Conforme uno vaya desintegrando esos yoes, la esencia, la conciencia que normalmente se encuentra embotellada entre ellos, se va liberando. Entonces uno va despertando en otras regiones. Durante las horas esas en que el cuerpo duerme, uno se irá viendo consciente y fuera del cuerpo. Cuando ya el ciento por ciento de conciencia esté despierta, entonces uno estará iluminado. Podrá ver, podrá oír, podrá tocar, podrá palpar la verdad. Podrá entonces platicar con los seres inefables cara a cara. Podrá conocer los misterios de la vida y de la muerte. Pero ya les digo a ustedes, necesitamos auto-observarlos. Conforme nos vayamos auto-observando, el sentido de esa auto-observación psicológica se irá desarrollando y desenvolviendo. Y cuando ese sentido se desarrolle, entonces podremos ver al yo que estemos trabajando. Si estamos trabajando en un yo de ira, lo veremos. Ese yo aparecerá ante nuestra vista. Y a medida que estemos trabajándolo para desintegrarlo, para pulverizarlo, iremos viendo el resultado de nuestro trabajo. Y cuando ya el yo se vuelva polvo, lo veremos cómo se vuelve polvo. Así pues el sentido de la auto-observación psicológica está latente en todos ustedes, pero necesitan desarrollarlo. Y se desarrolla, les digo, a base de auto-observación. Uno necesita vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad, de instante en instante, de momento en momento, para auto-descubrirse. El ser humano realmente, o el humanoide, para hablar más claro, lo único que tiene adentro es un montón de yoes. Eso es todo. Cuando llega la hora de la muerte, ¿qué es lo que continúa en el más allá? Pues todos esos yoes. Tres cosas van al sepulcro. El cuerpo físico, la personalidad y el cuerpo vital. El cuerpo físico se pudre entre las sepulturas. El cuerpo vital, o linga ensadera de los hindostanes, es el asiento fundamental de todos nuestros metabolismo y funciones orgánicas. Nadie podría venir sin el cuerpo vital. Todos lo tenemos dentro. Tal vehículo, tal cuerpo se va descomponiendo poco a poco ante la fosa sepulcral. Pero también va otra cosa, la tercera, la expersonalidad. Nadie nace con una personalidad. La personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo. La personalidad se forma durante los primeros siete años y se robustece con el tiempo y las experiencias. La personalidad es energética, sutil, no se puede ver con los ojos de la carne. Pero quien desarrolle el sentido de auto-observación psicológica, podrá verla. Ella entra al sepulcro, sale de allí cuando los dolientes le van a llevar flores. Con la imaginación, ella modela esa, dijéramos, la parte invisible de ese sepulcro. Entonces ese sepulcro ante ella parece una casa, una casa donde vivió, o el cuarto del hospital donde murió, etcétera. Y allí entra y sale. Cuando los dolientes van a visitarle y alegran. Claro, es deber de los dolientes visitarle y llevarle flores. Hay que tener un poco de piedad por las sombras de nuestros seres queridos. Ir al panseón es necesario. Si a la personalidad se le pone sobre la sepulcro, el día de los muertos. Su comida, que acostumbraba, etcétera. Esa expersonalidad realmente comerá la parte sutil de la comida. La parte etérica, dijera. Ahora comprenderán ustedes por qué esos alimentos que se llevan al panseón el día de los muertos quedan como desvitalizados. Si no nos prueba todos al ocho días, nota que les falta algo. Esa parte, ese algo que les falta, es la parte sutil o etérica o metafísica que realmente el dispunto amado se comió. De manera que la expersonalidad tiene una realidad, existe. Pero poco a poco, para bien de todos, esa expersonalidad se va disolviendo lentamente. Pero hay algo que no va a la posa sepulcral. Me refiero a los yoes. El yo de la ira, el de la colicia, el de la envidia, etcétera. Todos esos yoes que son nuestros errores, nuestros defectos. Todo ese enjambre de demonios que llevamos dentro. Esos no van a la posa sepulcral. Esos continúan en la quinta dimensión. Van y vienen y se mueven por todas partes. Viven en la quinta dimensión. Viven inconscientes como son ámbulos. Esos yoes tienen existencia. Existen realmente. Obviamente, la eternidad se los devora. Más tarde lo se expulsa. Hay una ley que se llama la ley del retorno de todas las cosas. Es decir, todo retorna. Todo regresa. Todo vuelve al punto de partida original. Los astros regresan siempre alrededor de sus soles. Al punto de partida original. Los átomos dentro de las moléculas, en órbita alrededor de sus centros de gravedad, regresan al punto de partida original. ¿Por qué seríamos nosotros una inserción? ¿Por qué? Si regresan las estaciones, si regresan los átomos y los astros, si todo vuelve al punto de partida original, ¿por qué nosotros podríamos ser una inserción? Pero Dios no viola sus leyes. Ellas siempre son inmutables. Así pues, es necesario entender que los astros y los sócios, todos regresados. En su tiempo y en su hora, la esencia, la conciencia, quieren volver y vuelven. ¿A dónde vuelven? Se nos ha dicho que continúa en la semilla de nuestros descendientes. Y así es. Así es. Obviamente, los seres humanos todos tienen un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Pero ese 3% de conciencia despierta no está embotellado. Lo que está embotellado es el 97% de conciencia. El 3% suele impreg... de conciencia libre impregna al huevo fecundado en su tiempo y en su hora. y entonces se forma un nuevo organismo dentro del vientre materno. Uno va a nacer entre aquellas parejas con las que está relacionado. Está relacionado por vínculos de sangre. Normalmente continúa en la semilla de sus descendientes. Pero continúa. Y allí vuelve. Repito, la esencia impregna al huevo fecundado y se forma un nuevo cuerpo físico. Ese cuerpo se forma entre el vientre materno. Los ángeles del destino dotan a ese cuerpo físico del principio vital, del asiento vital. Cuando nace la criatura, cuando viene al mundo, entonces la esencia penetra. Es decir, lo que es de conciencia libre, penetra dentro del cuerpo del recién nacido. Y nace el niño y viene a la existencia. Durante los primeros meses de nacido el niño, aún más durante los primeros tres años, los yoes todavía no han tenido oportunidad de meterse en ese cuerpo de la criatura. Esos yoes dan vueltas alrededor de la cuna, van y vienen libremente. quieren meterse pero no tienen la oportunidad porque para meterse se necesita la personalidad y la criatura nace sin personalidad. Necesita formar una nueva y la forma durante los primeros siete años de la infancia. Tarde comienzan esos yoes a meterse dentro del cuerpo del niño. Entonces aparecen los primeros relámpagos de ira o de celos, etc. Pero mientras esos yoes no se han metido en el cuerpo de la criatura, el niño es absolutamente inocente. Sin embargo, el tres por ciento de conciencia que tiene ahí metido en su cuerpo le da autoconciencia. ¿Por qué? Le da conciencia despierta. De manera que un niño tiene conciencia despierta. El niño recién nacido está despierto y nosotros no. El niño recién nacido nos ve a nosotros como somos y nosotros creemos que él no se da cuenta de nada. Pero cuán equivocados estamos. Él está despierto y nosotros dormidos. Él nos mira con piedad y nosotros creemos que los piadosos somos nosotros. Él recuerda su vida anterior y los seres humanos comunes y corrientes no la recuerdan. Él está en contacto con el mundo invisible, ve a sus amigos de la quinta dimensión que van y vienen, a veces se sonríe, a veces está triste y nosotros no entendemos. Me recuerdan en estos momentos, me recuerdo con claridad cuando yo era un niño. nací con conciencia despierta. Recuerdo exactamente distante en que nací. De pequeño podía recordar mis vidas pasadas, recordaba mi antigua existencia, recordaba todos mis seres queridos y lloraba pero mi buena madre pensaba que lloraba de hambre o de sueños y claro venía a atenderme y fui creciendo y no se me olvidó mi existencia anterior ni mis existencias anteriores porque uno viene a este mundo realmente muchas veces. Yo recuerdo con exactitud el momento en que desencarné mi pasada existencia. Recuerdo cuando era el galeno tomó el pulso de mi mano y luego sentándose en la única siria que existía entonces en esa casucha horrible donde desencarné moviendo la cabeza negativamente digo en este caso que está perdido. Cuando él se retiró un frío tremendo invadió mi cuerpo la buena mujer que me acompañaba solamente oró suplicando a San Pedro a San Pablo a los santos y a Pablo mas todo fue inútil luego sentí unas manos que me agarraban por la cintura tales manos me sacaron fuera del cuerpo era el ángel de la muerte porque de ellos hay legión con su voz cortó el hilo de la vida y lo sutil de Marte en los sant rampa llama el cordón plateado algunos llantos más llegaron a mis oídos espirituales y ya había desencarnado pasó algún tiempo antes de que volviera a tomar cuerpo un día uno de los ángeles de la ley uno de los señores del karma acercándose me dijo maestro samariel aún peor ya todo está listo sígame y yo le seguí y él penetró a lo largo de un viejo pasadillo empedrado llegó a un patio lleno de macetas y yo le seguí atravesó por unas alas yo iba atrás de él y al insar a una recámara llegaron a mis oídos los sufrimientos y una mujer que tenía dolores de parto miré y vi algo más un hilo muy sutil me conectaba con ese cuerpecillo que estaba por nacer y nació la criatura y en el instante en que hizo su primera respiración me sentía atraído instantáneamente hacia el interior de aquel cuerpecito esto es algo sentía algo muy similar a lo que siente una persona que duerme y alguien viene y la toca instantáneamente esa persona despierta yo al despertar me encontré metido dentro de un nuevo cuerpo un cuerpo de niño lloré sorprendido claro aquella enfermera que atendía consideraba que eso era normal que así lloran siempre los niños que nacen más aún recuerdo cuando después de la consabida operación aquella de cortar el cordón umbilical se me colocó en el mullido lecho junto a mi madre un gigante enorme porque así lo veía pues mi cuerpo era pequeño se acercaba me miraba y sonreía que mi gigante era mi padre y fui creciendo poco a poco sin recordar sin perder jamás el recuerdo de mi vida anterior y así como recuerdo mi vida pasada con todos sus detalles esperos y señales recuerdo todas las existencias que he tenido en este mundo desde el amanecer de la vida de manera que entonces puedo dar perfectos testimonios si la gente cree que crea y si no cree que no crea eso ni le quita ni le pone un punto ni una coma a la realidad de lo que yo me acuerdo ¿quién podría arrancarme entre los sesos lo que me acuerdo? si viviera un sabio el sabio más grande del mundo y me dijera señor todo eso que usted dice es falso yo diría señor usted puede ser muy sabio pero usted no puede arrancarme entre los sesos lo que yo me acuerdo es una verdad ¿cómo podría mañana alguien decirles a ustedes que ustedes no estuvieron aquí en esta sala? y si alguien fue un salve y les dijera a ustedes que ustedes lo que estuvieron fue una alucinación ustedes jamás estuvieron en esta sala que nunca escucharon al maestro Samael aún peor ustedes le responderían al sabio señor usted puede poder saber mucho pero que yo estuve estuve que lo estuve escuchando eso sí que no me lo arranca ya vida entre los sesos así me pasa a mí con el recuerdo de las vidas anteriores conocí al egipcio y al romano conocí la atlántida y puedo hablar de ella ni como perecieron los atlantes soy un testigo de la aurora de los signos yo vi salir la tierra del pescado y por eso doy testimonio y por eso lucho para que ella sea la gente partícipe de ese camino que conduce a la liberación final desgraciadamente las gentes repito tienen la conciencia dormida y por eso ellos que se burlan de mí a veces no me queda más rebelde que hacer lo que dijo el cristo padre mío perdónanos porque no sabes lo que haces es obvio están dormidos si estuvieran despiertos no se burlarían entonces que me queda perdonar llamar eso es obvio y pues que bien vale la pena luchar uno por una autotransformación radical necesitamos cambiar necesitamos ser diferentes volvernos distintos esto solamente es posible eliminando de nuestra psiqui eliminando de nuestro interior estos yoes diablos que personifican a nuestros errores algunos de ellos a veces toman gran fuerza eléctrica me refiero por ejemplo al famoso diablo precidicitador ese yo es un yo que algunas personas lo tienen se carga con la fuerza eléctrica sexual sobre todo en los jóvenes sean estos varones o hembras que tienen poder a veces para producir fenómenos físicos mover mesas dar golpes en determinados lugares etc conocí el caso de una joven era perseguida constantemente por un tal de esos diablo precidicitador era un yo de ella misma no era de otra persona pero ella lo llamaba le daba un nombre le decía Luzbel sucedió que aquella mujer que era una pobre criada sufría lo indecible donde quien entraba a trabajar y ahí la corría ¿saben ustedes por qué? sencillamente porque en presencia de ella se suscitaban fenómenos espantosos horribles los platos que iba a servir a la mesa de pronto resultaban por los años la comida cuando ya estaba lista para comer resulta que era llenada de arena de piedra que caía no se sabe de dónde la mesa se levantaban solas en el aire sonidos extraños en las bardas la mujer siempre tenía dinero ¿por qué? el diablo prestigitador le lanzaba siempre una monedita y a tostón no era más que a tostón pero ella estaba en contacto con su tostón diario fenómenos eran terribles a mí me tocó investigar el caso yo lo vi no tenía remedio desgraciadamente porque era un yo de ella misma ella misma no había fabricado en alguna existencia anterior de manera que el caso estaba perdido por ahí andaba la pobre mujer de casa en casa ya en ninguna parte la recibía la recibía cuando aparecía por ahí algún travieso algún don Juan Tenorio intentaba naturalmente abusar de ella pues nomás no podía ¿por qué? cuando iba quería abusar de ella sexualmente comenzaban los ruidos espantosos en el techo y a caer piedra el pobre Dalán tenía que huir despavorido conocí ese caso me consta y de eso doy testimonio de ver un yo de ella un yo prestigitado así pues mientras uno no haya desuelto los yo uno no es más que un montón de diablos que es lo que continúa más allá de la muerte un montón de diablos lo grave es que a uno se le asignan ciclos de asiento ocho existencias si uno no puede o no es capaz de desintegrar estos diablos pero carga adentro ¿qué? ¿qué sucede? que al cumplirse el asiento ocho pues va para abajo ingresa en la involución sumergida de los mundos infiernos esos mundos existen ¿ustedes creen que el Dante Alighieri el autor de la divina comedia estaba loco? ¿ustedes creen eso? ¿o creen que es un simple versito aquel salido de la mente alucinada y de algún poeta? ¡no! el Dante Alighieri era iluminado era un maestro fue el iniciado les digo entre otras cosas que el Dante Alighieri ya se recabló y vive actualmente otra vez en Italia es un maestro de verdad un maestro iluminado y está consciente de que es un maestro si no estuviera consciente pues sensiblemente pues no sería maestro el Dante vive el infierno del Dante tiene realidad él habla de los nueve círculos dantescos ¿acaso no hablan también nuestros antepasados de Anáhuac? ¿no hablan del Mistral? ¿no nos dicen que tiene nueve círculos? ¿no hablan del infierno también los sufis maometanos? ¿no lo mencionan acaso los pársis o los budistas o los chinos? de manera que los mundos infiernos están ubicados dentro del interior de la Tierra así como existen dimensiones superiores también existen infradimensiones ustedes ven esta mesa aquí hay largura aquí hay altura aquí hay altura aquí hay las tres dimensiones más existe una cuarta dimensión que es el tiempo más allá de esta cuarta dimensión hay una quinta más allá de la quinta una sexta más allá de la sexta una séptima hay también dos dimensiones superiores que son nueve por todo más debajo de este mundo tridimensional en que vivimos hay también nueve infradimensiones ubicadas dentro del interior de la Tierra en ellas viven los perdidos cuando se han cumplido las ciento ocho existencias ya no se le da uno más cuerpo físico ingresa la involución sumergida de los mundos infiernos allí involuciona en el tiempo hasta llegar a la muerte segunda repito el Dante no estaba loco y el que se atreva a decir que el Dante estaba loco ese realmente es un necio el mundo ha reconocido al Dante y lo seguirá reconociendo al autor de la divina comedia al buen discípulo de Virgilio el poeta de Mantua y pues que el Dante soventino repito no estaba loco y describió esos mundos inviernos en forma simbólica no lo habló crudamente no lo dijo literalmente porque en aquella época no se podía hablar como estamos hablando ahora aquí si él hubiera hablado en su forma cruda pueden ustedes estar seguros que lo habrían quemado vivo en las hogueras de la institución tuvo que saber hacer la cosa saber escribir inteligentemente para los comprensivos él nos muestra allá en el interior de la tierra como esos esos condenados se volvían pedazos se vuelven polvo eso lo dijo y está escrito y ustedes leanlo ahí está las religiones tampoco están locas señores creen ustedes acaso que la religión cristiana está enseñando el infierno por puro dogma o creen ustedes que la religión de Mahoma o la de los budistas por pura tontería enseñan el infierno si todas las religiones hablan de un infierno quiere decir que el infierno existe pero mundos infiernos mundos dentro de mundos ubicados en las nueve dimensiones de la naturaleza y del cosmos si no creen las gentes que lo crean y si no lo crean pues que no lo crean lo que es es uno podría negar al sol decir que no existe y él seguirá existiendo uno podría decir que los mundos infiernos no existen y siguen existiendo uno podría decir que este vaso no existe y sigue existiendo uno puede decir lo que quiera pero lo que existe existe puede negarlo pero sigue existiendo lo que existe hay modos de comprobación el que llega a despertar conciencia puede visitar los mundos infiernos ahora si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad como les enseñé anoche y al día también puede darse el lujo de visitar esos mundos para poder evidenciarlos para poder verificarlos para poder tocarlos y verlos cuando se han agotado las 108 vidas entonces se ingresa en esas regiones y se pasa por un proceso de muerte hasta la desintegración esa es la muerte segunda de que hablara nuestro señor Jesús el Cristo en los santos evangelios y de la cual hablara también el vidente de Pablo después de la muerte segunda el alma libre ya sin el ego sin el yo sin esos yo puede escaparse salir a la superficie a la luz del sol para ingresar en los paraísos elementales de la naturaleza entonces vuelve a pasar por procesos evolutivos extraordinarios haciendo desde el mineral hasta el vegetal desde el vegetal hasta el animal desde el animal hasta el hombre y al llegar al estado humano se le asigna 108 vidas para que se autorrealice para que se divinice para que llegue a la maestría para que llegue al estado angélico más si vuelve a fracasar pues el proceso se repite y al fin y al cabo hay 3000 ciclos o edades de esas si alguien llegó a la rueda 3000 y nunca se convirtió en maestro jamás se hizo adepto de la fraternidad de la luz interior al fin se sumerce su alma su esencia pura sin egos y nada de eso entre el océano de la gran realidad es una centella de Dios que tiene derecho a gozar de la felicidad no será un maestro pero si una centella de la divinidad así pues quiero que ustedes sepan podemos nosotros evitarnos el descenso al mitrán al haberlo y eso es posible destruyendo ahora mismo todos estos yoes que llevamos en nuestro interior hay necesidad de cambiar radicalmente un hombre es lo que es su vida si un hombre no cambia su vida si no la transforma si no trabaja para modificarla está perdiendo el tiempo miserablemente la muerte es el regreso al principio al punto de partida original cuando uno muere se lleva al otro lado su propia vida y cuando vuelve la trae y la vuelve a proyectar otra vez sobre el tapete de la existencia así pues que es necesario saber que todos nosotros realmente no hacemos otra cosa al retornar que repetirnos los mismos hechos del pasado unido pues a la ley del retorno está la ley de recurrencia en que todo vuelve a ocurrir tal como sucedió esto tiene una explicación voy a decirle supongamos que en una cantina tuvimos una bronca pongamos eso es claro que el yo de la bronca pues queda vivo ahí adentro cuando llega la hora de la muerte que todos los yoes entran en la quinta dimensión y el de la bronca también cuando uno retorna cuando vuelve a este mundo ahí está el yo de la bronca y cuando y que aguarda y cuando uno nace que se hace ese yo pues entra en el cuerpo después de cierto tiempo pero a la edad en que sucedió la bronca en la pasada existencia a esa edad vuelve la bronca porque el acontecimiento sucedió cuando se tenían 30 años el yo de la bronca de todas maneras alguien está vivo y aguarda que llegue la edad en que se sucedió el acontecimiento la vida pasada es decir aguarda tener 30 años para volver a salir a formar la bronca y cuando cumple los 30 va a buscar la cantina y a buscar al tipo con el que peleó telepáticamente se pone en contacto con el yo del tipo con el que peleó en la pasada existencia y vuelve a encontrarse con el tipo otra vez en otra cantina similar y la bronca se repite supongamos que un individuo a la edad de 30 años tuvo una aventura amorosa con determinadas damas el yo de la aventura está vivo a la hora de la muerte el yo de la aventura entra en el mundo invisible a la hora en que vuelve a nacer también el yo de la aventura vuelve a la existencia y aguarda ahí en el fondo aguarda que llegue la edad de 30 años que le llegue su tiempo y cuando le llega su tiempo telepáticamente va a buscar a la mujer de la aventura y el yo de la mujer de la aventura hace lo mismo y al fin se encuentra se repite el proceso esa es la mecánica de la ley de recurrencia todo vuelve a ocurrir tal como sucedió más sus consecuencias buenas y malas la ley de la recurrencia existe algunos escritores la han citado pero son pocos realmente o mejor dicho raro es el que sabe describir la mecánica de la ley de recurrencia esa ley existe nosotros vivimos repitiendo exactamente nuestros mismos errores cometemos ese error de estar repitiendo nuestros mismos errores nosotros cargamos dentro de nosotros mismos con los errores la vida está hecha de comedias dramas y tragedias para cada comedia para cada drama para cada tragedia se necesitan actores uno es el actor de los celos otro es el de la codicia otro el de la envidia otro el del orgullo etc pero si mueren los actores donde quedan las comedias los dramas y las tragedias si logramos desintegrar a esos actores que son los joy en que quedan todas esas comedias dramas y tragedias cuando eso sucede la repetición se hace imposible entonces nos libertamos de la ley de recurrencia nos hacemos libres y soberanos nos liberamos nos convertimos en seres inefables si pues necesitamos trabajar sobre nuestra propia vida transformarla es urgente que nosotros hagamos de nuestra vida una obra maestra a una auto observación psicológica directa nos permite a nosotros autoconocernos autodescubrir aquí no se trata de seguir esta o aquella teoría o de defender tal o cual escuela no aquí lo que se trata es de auto observarnos directamente para autoconocernos para saber quiénes somos qué es lo que tenemos por dentro sólo así podemos realmente trabajar sobre sí mismos y transformarnos hasta aquí mis palabras hoy domingo no se trata exactamente cuando se inicia la era de capricornio si tenemos nosotros que se inició el 4 de febrero del año 1962 entre las 2 y 3 de la tarde y si tenemos en cuenta que cada de cada uno de estas eras dura 2.560 años por minutos y fracciones y segundos obviamente la era del acuario viene a realizarse después del año 4.000 en el año 4.000 y pico es decir entre el 4.000 4.000 considerando fracciones de minutos y segundos y a y 10 ¿hay alguna otra pregunta? bueno en cuanto a mí en lo personal mi vida personal considero que no tiene realmente un valor que de nada serviría saber en qué número de vida voy yo lo interesante sería saber en qué número de vida va cada uno de los hombres y esto solamente es posible esto solamente es posible autoexplorándolo para autoconocerlo porque nada ganarías tú hermano con saber en qué número de vida voy yo lo importante sería que tú trabajaras sobre ti mismo que supieras en qué número de vida va eso sí sería interesante por estos tiempos no despertando conciencia lo logres por estos tiempos en nombre de la verdad que sé decir por el corazón en la mano es ciertamente todos los seres humanos están llegando al final de su ciclo de existencia algunas personas se encuentran en la 108 otros en la 107 otros en la 106 etcétera etcétera cada cual está llegando en estos momentos al final de su ciclo de existencia ahora comprenderán ustedes por qué los tiempos del fin ya han llegado y esto que estoy diciendo es general para todos pues individualmente cuando se llega a la 108 obviamente se precipita el ego en forma definitiva dentro del reino mineral sumergido involuciona entre las entrañas desde el planeta tierra hasta llegar a la desintegración total ahora si masivamente la humanidad llega al final de su ciclo de existencia incuestionablemente masivamente llega a entrar en grandes cantidades dentro de ese reino mineral sumergido voy a decir el nombre de la verdad que muestra además saludables a ustedes en estos momentos hay muchas gentes que ya cumplieron sus 108 años de existencia de vida digo que ya llegaron a las 108 vidas esas gentes viven en los mundos infiernos aunque tengan cuerpo fácil de hecho están ubicadas en esos mundos infiernos y al abandonar el cuerpo denso en la hora de la muerte el cuerpo denso se encontrarán que son habitantes ya de esos mundos infiernos que viven en esas infradimensiones de la naturaleza y del cosmos mucho se ha hablado por ejemplo sobre las sobre la lo que hay más allá ciertamente cada persona tiene un rasgo característico psicológico definido a la hora de la muerte o digo en vida de acuerdo con el rasgo psicológico que tenemos nos hayamos ubicados sentados cual país psicológico interior de manera que bien vale la pena saber dónde estamos ubicados nosotros sabemos en este momento que estamos ubicados aquí en esta casa muy feia de la cultura estamos entre gente junta eso lo sabemos pero lo que falta saber es dónde nos hayamos ubicados psicológicamente es obvio que cada uno de ellos de nosotros tiene está ubicado o vive en algún lugar psicológico de sí mismo el iracundo vivirá en el país de la ira el concioso morará en el país de la coriza los lucuriosos en el país de la lujuria esas son zonas o regiones o moradas que existen en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos ahora comprenderán por qué Jesús el Cristo dijo en la casa del Padre hay muchas moradas también les digo a ustedes el nombre de la verdad que en los mundos infiernos hay muchas moradas dentro de los nueve círculos dantescos incuestionablemente cada cual girará hacia su morada que le corresponde en Dante Alighieri en su divina comedia nos cuenta el caso de un monje vengador este había peleado con todos sus parientes y resolvió planear una venganza nos invitó con el pretexto de reconciliarse nos invitó a una comida y en pleno banquete nos envenenó a todos a la hora de los postres todos comieron veneno porque en los postres fue puesto el veneno nos dice Dante en la divina comedia que en ese preciso instante el ego hay yo otras personas y claro esas otras con otras y todos jugamos algún papel en la cuestión del teje y desteje del destino de los seres humanos pero vean pero vean ustedes como giró hacia el noveno círculo dantesco no hay duda que esa clase de crímenes tan horribles se paga de esa forma los iracundos pues irán hacia la quinta región hacia el quinto círculo incuestionablemente los fornicarios naturalmente tendrán que girar hacia el sexto círculo pero la cruda realidad es que en los mundos infiernos existen allí las cosas físicas existen yo estoy práctico en eso he investigado eso no he explorado he visto allí por ejemplo que si uno toma un vaso así es mucho más denso más pesado que acá allí la materia es más grosera una mesa aquí pues es así muy fina con relación a una mesa allá en los mundos infiernos en los mundos infiernos existen todas las cosas de aquí pero en forma mucho más grotesca son las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos hace poco desencarnó un joven muy amigo de nosotros ese joven pues no era propiamente malo le gustaba mucho la bronca eso sí siempre vivía peleando pero desgraciadamente un día cualquiera tuvo un accidente viajaba en un Volkswagen por la carretera de Toluca y parece que quiso evitar el pegarle a un animal a un perro según dicen algunos lo cierto fue que se volcó se mató el buen joven desencarnó y como ya se le habían cumplido sus 108 vidas ingresó al quinto círculo del texto allí vive en incesante pelea era peleador pues que iba hacia el mundo de la pelea hacia su mundo ese era ese es su centro de gravedad y allí vive peleando claro tendrá que involucionar en el tiempo hasta llegar a la muerte segunda a la desintegración si no lo es capaz de desintegrar el ego pues tiene la naturaleza viene en su ayuda y el ingreso en los mundos infiernos aunque parezca criminal no lo es en el fondo tiene un solo objetivo poder libertar la esencia poder libertar la conciencia poder libertar el alma para que ella salga libre y pueda ingresar a los paraísos elementales de la naturaleza no hay castigo no hay crimen por grave que sea que no tenga su castigo definido mas uno no podría pagar más de lo que debe uno paga lo que debe pero jamás más de lo que debe y es eso ¿qué pasaría a una persona que va a cumplir su ciclo de 108 vidas pero que se se vivió desde si vio por el camino perfecto de la perfección también le sucede lo mismo o sigue viviendo bueno si la persona va a cumplir su 108 y pongamos algo peor supongamos que si cumplió la 108 pero que escuchó las enseñanzas y que se resolvió a destruir el ego obviamente al iniciarse la destrucción del ego esa persona queda liberada entonces de esa ley si quieres el que va a ir a los mundos infiernos no es acaso el ego pero si destruimos al ego si acabamos con todos esos yo es quien va a ir a los mundos infiernos el que tenía que ir se acabó entonces a quien se manda si pues que lo importante es destruir el ego y debemos hacerlo aquí y ahora hay formas de virtud que realmente hay que entender muchas gentes por ejemplo desean ser castas dicen la abstinencia es lo mejor pero por dentro están ardiendo con las llamas de la lujuria es decir están imitando la castidad pero no son castas una cosa es imitar una virtud y otra cosa es tener una virtud hay personas que dicen voy a acabar con la ira voy a ser sereno pero una cosa es tener realmente la virtud de la serenidad y otra cosa es imitar la virtud de la serenidad una persona puede decir voy a dejar de ser cruel y sin embargo continuar siendo cruel porque una cosa realmente es acabar con el yo ese de la crueldad y otra es realmente poseer la virtud de la piedad es decir cuando uno acaba con un defecto nace una virtud pero hay que acabar con el defecto si yo digo no voy a tener ira ahora me aguanto digan lo que me digan yo no voy a pelear con nadie pues está aguantando está controlando la ira aunque por dentro esté que se le retuercan las tripas pero en verdad no ha adquirido todavía la virtud de la serenidad el yo de la ira lo tiene vivo y el día menos pensado ese yo salta y explota rasga sus vestiduras y truena y relampaguea de manera que yo les aconsejo a ustedes no imiten virtudes lo que deben hacer es matar los defectos acabar con los yoes porque si no desintegran los yoes nacen en su reemplazo las gemas preciosas de las virtud de él ¿hay alguna otra pregunta? voy a hablar aquí de joven contesto ella después o después plantear la otra pero ahora voy a contestar por orden primero esta creo que debemos ser ordenados ¿verdad? bueno puedes sentarte hermano en todo caso voy a decirles a ustedes lo siguiente tenemos nosotros que comprender que Cristo está en sí mismo más allá de la personalidad más allá del yo más allá de la individualidad el Cristo es el ojo unidad unidad múltiple perfecta Cristo cósmico se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado un día se expresó a través del gran cabil Jesús otro día resplandeció a través del Gautama Buda Sakiamuni nadie puede negar que Juan el Bautista también fue una manifestación del Señor nadie podría negar que él se expresó con todo su vigor se manifestó con toda su potencia en Hermes Trismegisto en tres veces grande Dios Ibis de Toc nosotros los americanos tenemos también aquí a nuestro Cristo estoico quiero referirme en forma enfática a Kersalcoat cuando un hombre trabaja de verdad sobre sí mismo en forma íntima recibe la Navidad del corazón inútilmente habrá nacido el Cristo en Belén si no nace nuestro corazón también inútilmente él habrá muerto y resucitado si no muere y resucita en nosotros también Jesucristo Jesús significa en hebreo Yechua y Yechua es Salvador Obviamente Pablo de Tarso rara vez se menciona menciona al gran Cabir Pablo de Tarso cita siempre al Jesucristo interior al Cristo íntimo que es nuestro Salvador interior profundo cuando un hombre repito está trabajando sinceramente sobre sí mismo pasa por la Navidad del corazón cuando un hombre recibe la iniciación venusta pasa por la Navidad del corazón entonces el Cristo íntimo el Jesucristo interior porque el Cristo es Yechua salvado se manifiesta dentro de tal hombre nace como un niño entre este establo que tenemos lleno de los yoes de los deseos y a medida que el niño este va creciendo dentro de nuestro interior se va manifestando cada vez más y más el Señor dentro de nuestro interior se hace cargo de nuestros propios pensamientos se hace cargo de nuestros propios sentimientos de nuestros procesos sexuales y volitivos el Señor el Salvador luchando dentro de nosotros mismos se convierte pues en un hombre entre los hombres el Señor dentro luchando dentro de nosotros mismos tiene que pasar por todas las tentaciones él tiene que eliminar a los yoes en sí mismo él tiene que vencer las tinieblas en sí mismo y a medida que va creciendo y se va desarrollando se va expresando mejor y al fin llega un momento en que el Señor dentro de nosotros mismos tiene que pasar por todo el drama cósmico el Señor dentro de nosotros mismos tiene que vivir todo el drama de los evangelios el Señor dentro de nosotros mismos tiene que sufrir los suplicios de la pasión el Judas del deseo le traiciona incesantemente el demonio de la mente que es el segundo traidor incesantemente se lava las manos ¿quién no trata de justificarse? ¿quién no trata de evadir sus errores? ¿quién no busca siempre disculpas? y el demonio de la mala voluntad ese caifástico cada uno de nosotros carga adentro siempre incesantemente aborrece al Señor y pues el Cristo íntimo tiene que ser traicionado por estos yoes perversos que cargamos dentro y son estos yoes los que gritan crucifixia 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 y al fin sube el Cristo íntimo al Calvario el Cristo íntimo debe ser coronado de espinas y tiene que recibir latigazos en nuestro interior y sube por nosotros hasta al Calvario esto sucede allá adentro en las profundidades en el fondo vivo de nuestra conciencia superlativa último que hace el Señor es con su muerte matar a la muerte por eso escrito está en la muerte con victoria donde está un sepulcro en tu aguijón donde muerde tu victoria así pues el Cristo íntimo el Jesucristo íntimo es nuestro Yeshoah nuestro salvador quien otro va a salvarlo necesitamos una ayuda quien otro la va a dar así como el Cristo viene a salvarnos nos salva desde adentro el gran cabildo Jesús que hace ya cerca de dos mil años vino allá en la tierra santa y sigue siendo venerado por nosotros porque fue él el que nos trajo esta enseñanza él se refirió al Jesucristo íntimo de cada uno de nosotros no por acaso el Buda gautaba también quien enseñara a los indostales y todo lo que es el Buda íntimo así también Jesucristo aquel gran cabildo nos enseñó la doctrina del Jesucristo íntimo de cada uno de nosotros del Cristo cósmico en nosotros de nuestro Cristo secreto él viene a nosotros con la iniciación venusta hablando en cabaladiré él viene a nosotros en la iniciación de Tiferet pero hay que trabajar trabajar mucho hay que olvidar la senda de la castidad hay que transmutar las energías creadoras para poder recibir el advenimiento del pueblo sólo así transmutando nuestras energías creadoras olvidando la senda de perfección siendo castos de verdad en pensamiento palabra y obra podremos de verdad recibir la iniciación venusta esa es mi explicación en relación con el gran cabildo Jesús y el motivo por el cual nosotros le respetamos como no va uno a respetar a su maestro al que le enseñó esta doctrina alguno de ustedes se pronunciaría contra su maestro o sería tan ingrato que lo echaría al olvido él es el instructor del mundo el Cristo íntimo es el instructor del mundo porque el Cristo íntimo es el que habla a través de los profetas es el que habla a través de los abatadas es el que se manifiesta a través de aquellos que han mostrado el camino de la liberación algún otro hermano dice así una pregunta no quiere hacer esta aclaración yo estudié también en el cristianismo en el catolicismo y me doy cuenta de lo que el mundo admira y venera el mundo ha conocido al Cristo histórico o sea lo que ese señor que fue Jesús dijo a través de los evangelios y las tradiciones aquí van a conocer el Cristo interno que vive y falsita en el fondo mismo de nuestras propias energías creadoras algo totalmente separado de aquel histórico Cristo que conocemos es el que van a conocer ustedes ahí ese es el salvador ese es el que nos cambia el que nos transforma de modo pues que la confusión está en la gente del Cristo histórico nosotros hablamos del Cristo interno vivo que hay dentro de cada uno de ustedes y está latente en el poder Cristo no que esa es la aclaración que más o menos viene a dar una un diferendo entre los dos textos ¿alguno otro tiene? puede preguntar hermano no quiero preguntar que el Espíritu Santo es la concilia que decía acá el Espíritu Santo es el tercer robo en la cábala de Isminap incuestionablemente el Espíritu Santo subyace en el fondo de la energía sexual y viene a nosotros adviene a nosotros conforme oíamos la senda de la castidad cuando nos recibimos Él nos ilumina y transforma radicalmente eso está con el mayor gusto responderé a esa pregunta obviamente Jesús el Cristo nos mostró el camino de la liberación nos enseñó la doctrina del Jesucristo interior base fundamental de las epístolas de Pablo de Targa no negamos que la cita del Marqués de Sades la antítesis del Cristo obviamente el Marqués de Sades enseñaba el camino de la liberación a través del mal quería el Marqués de Sades enseñar la perversidad y la practicó creía el Marqués de Sades que así por medio del mal llegaría uno a agotar el deseo es decir el agotamiento del deseo mediante la satisfacción del vivo desde otro ángulo diríamos nosotros para documentar al Marqués de Sades es claro que el perverso se sumerge en los mundos que al fin pasa por la muerte segunda la esencia vuelve a salir libre sin ego esa esencia libre no es una esencia maestra porque no ha alcanzado la maestría se ha convertido en elemental de la naturaleza pero no se ha hecho un maestro de manera de manera que la doctrina del Marqués de Sades no nos conduce al adeptado nos conduce al fracaso mas coloquémonos en el plano del Jesucristo íntimo y del gran jesús incuestionablemente dentro de nosotros existen yoes del mal pero esto no quiere decir que dentro de nosotros también no existan los yoes del bien hay yoes que saben pintar hermosos cuadros hay yoes que tienen magníficas costumbres hay yoes que saben hacer caridad hay yoes que saben curar etcétera entonces ¿qué? nosotros necesitamos disolver los yoes del mal pero también necesitamos disolver los yoes del bien porque los yoes buenos hacen el bien pero no saben cuándo se debe hacer el bien muchas veces hacen el bien cuando no se debe hacer y el bien hay que saberlo hacer recordemos nosotros que el fuego dentro de la cocina es útil es bueno pero el fuego fuera de la cocina en la sala quemando las cortinas es malo recordemos que el agua en el lavamanos es buena pero el agua invadiendo la estancia es mala de manera que bien es todo lo que está en su lugar mal es todo lo que está fuera del lugar nosotros necesitamos al fin y al cabo eliminar los yoes del bien y del mal para libertarnos tanto del bien y del mal pasar más allá del bien y del mal necesitamos nosotros enfuñar la espada de la justicia cósmica y convertirnos en seres terriblemente divinos más allá del bien y del mal en cierta ocasión un amigo que tiene una fábrica de pantalones me dijo bueno y si yo disuelvo entonces el yo que sabe hacer pantalones es un yo útil entonces se va a acabar la fábrica ¿quién hace pantalones? le respondí no ¿usted está creyendo acaso que el ser es inútil? el ser tiene muchas partes y si ese yo que hace pantalones es eliminado que en su reemplazo queda una de las partes autónomas e independientes del ser que lo sabe hacer y más perfecto así pues cuando uno disuelve los yoes no queda indefenso e inútil porque el ser con sus diversas partes no es inútil él es perfecto ahora bien necesitamos independizarnos del bien y del mal necesitamos eliminar los yoes buenos y los yoes malos hacerlos autoconscientes despertar eso es obvio desgraciadamente las gentes osiran siempre entre el par de opuestos de la filosofía recordemos que la vida está gobernada por la ley del péndulo en un extremo del péndulo puede estar el bien en otro extremo del péndulo está el mal se trata de meternos dentro de ese movimiento pendular debemos colocarnos en el centro y el centro es el ser el ser nos dice cuando se debe hacer el bien y cuando no se debe hacer darle una limosna por ejemplo a un marihuana para que compre marihuana es absurdo darle limosna por ejemplo a un borracho para que siga la borrachera pues es cosa estúpida así pues no debemos nosotros vivir dentro de la oscilación del péndulo debemos colocarnos en el centro donde está la vara de justicia la vara de la rectitud que es el ser necesitamos pues comprender que la ley del péndulo que nos lleva de aquí para allá y de allá para acá nos causa dolor a ninguna parte nos conduce incuestionablemente si uno se coloca en el centro se independiza tanto del bien como del atrás en un extremo del péndulo pueden encontrar ustedes todas las escuelas de tipo dijéramos espiritual sernos esotéricos o sernos ocultistas o como quieran ustedes llamarlo en el otro extremo del péndulo están los ateos los enemigos del eterno los materialistas pero la verdad donde está la verdad no se encuentra en ninguno de los extremos del péndulo a nosotros no debe interesar lo que las gentes digan o dejen de decir lo que escriban o dejen de escribir a nosotros lo único que debe interesarnos realmente es el ser tenemos que sumergirnos dentro del ser dentro de la fuerza neutra que está en el fondo de cada uno de nosotros esa fuerza neutra es la fuerza del espíritu santo necesitamos sumergirnos en el ser el ser nos instruirá el ser nos enseñará nosotros necesitamos desintegrar los yoes para establecer correctas relaciones con el ser porque solo el ser puede darnos la verdadera sapiencia que necesitamos y que está más allá del bien y del mal esta es mi respuesta no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!